Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza por la A, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se dice adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza por la E, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Eyuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza por la I, ¿qué será, qué será, qué será, qué será? ¡Invinidio! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Con insólita inquietud una infancia sin maldad Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza por la O, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiable, odiar y odiar Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza por la U, ¿qué será, qué será, qué será, qué será? ¡Invinidio! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U, un planeta unificó Y universos ella unió con la U de la unidad Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza por la F, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Inal! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es un final Cha, cha, cha